Bueno, 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 bueno. Tenemos al Real Madrid dejándose puntos contra la Real Sociedad, al Valencia pecheando contra el Celta de Vigo y mucho más sobre la primera división española, sobre la Liga Santander. Esto es La Review y empezamos. ¡Vamos! Sé yo que podéis. Sé yo que podéis porque si hay más de mil visualizaciones puede haber más de mil me gustas. Una cosa de matemáticas. Si cada uno dejáis un me gusta y os suscribís, putos amos. Dos cosas muy rápidas. Os hago hincapié. Seguidme en Twitter e Instagram que luego no os enteráis cuando haga sorteos de FIFA 21 o de a lo mejor una PlayStation 5. No quiero decir nada, lo digo todo, ¿vale? Yo hasta ahí puedo leer que no me dejan decir más de momento. Y por otra parte también vengo a deciros que en Twitch estamos haciendo directos muy chingones. El otro día con Courtois, con DJ Mario, con toda esta peña. O sea, unas risas brutales. Veréis vídeos en el canal aquí próximamente. Y además, pues también deciros que tenéis un vídeo hablando de las camisetas de este año de primera. Tenéis también la review de Segunda División que saldrá mañana. O sea que suscribiros y pide al sitio que aquí estamos con contenido del tirón. Sin más, vamos a empezar a hablar de marcadores, de los resultados de esta primera jornada, con los pecheos, con los no pecheos. Vamos allá. Real Betis 2, Valladolid 0. Un partido que básicamente se decidió por una mano tonta que desembocó en un penalti y por un golazo de William Carvalho. El Betis, 3 puntazos. El Real Madrid volvía a la competición, visitaba la Real Sociedad y el partido acabó 0 a 0. Un partido muy abierto. Ambos equipos tuvieron ocasiones y vengo a proponeros pues esa pregunta, ¿no? ¿Se dejó el Real Madrid 2 puntos o el resultado fue justo? ¿Cómo lo veis vosotros? Granada 2, a la vez 1. Victoria de los locales y quiero destacar el partidazo que se marcó Soldado. Además, marcó un muy buen gol que, escucha, llevándose por velocidad a Peña. Soldado, ¿eh? Que está mayor. Vale, vale, vale. El Cádiz, el equipo al cual llevo hoy la camiseta que me la regalaron en un viaje cuando fui a ir a ver al Sporting, pues venció fuera de casa a Huesca. El primer gol fue una cantada brutal y, bueno, pues luego marcó Pombo, si no me equivoco. O sea que, bueno, GG para el Cádiz. Getafe consiguió la victoria por 1-0. Victoria por la mínima, un churri gol, ¿vale? Sí, marca mata, pero el gol viene ahí como de un rebote y demás. Y luego, bueno, pues también tuvo ahí su importancia el VAR y tal. Pero bueno, victoria bien del Getafe que volvía. Volvía porque como compitieron en Europa y tal, era su primera jornada. Villarreal vence en casa 2-1 a Eibar y, bueno, pues de aquí destacar sobre todo que Gerard Moreno hizo gol y asistencia. Y, bueno, pues cuidadín porque ya os comenté que a mí el Villarreal este año me daba buena espina. Y cerraba la jornada Celta de Vigo 2-1, doblete de Yago Aspas. Además hicieron dos tiros al palo. O sea, el Valencia pecheó muy fuerte. Cuidadín con el Valencia. Y, bueno, pues evidentemente ese Celta con Yago Aspas ahí, bueno, pues bien, bien. El Opi, bro. ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Atleti? ¿Por qué no juegan? Están todavía con el descanso de competición europea. Y cuidado con lo de Luis Suárez, ¿eh? Me parece fichajazo para el Atleti. Yo ahí lo dejo. Opinad vosotros. Vamos a repasar ahora la clasificación. Muy rápido, de abajo arriba, pero tened en cuenta que es todo muy virtual porque no están equiparados a partidos, ¿vale? Tenemos como colista al Atleti Club con cero puntos. Alaves, Levante, Sevilla, Leti, Barça, Elche. Esos todos cero puntos, ¿vale? Todos últimos. Todos últimos con cero puntos. Con un punto Valladolid, Huesca, Eibar y Real Madrid. Con dos puntos tenemos a Real Sociedad. Cádiz, Getafe, Osasuna y Valencia con tres puntos. Estos dos últimos estarían, pues, en competición europea. Y, bueno, pues lo encontramos Celta de Vigo, Villarreal con cuatro en Champions. Betis, segundo, con seis. Y líder de la primera división, el Euro Granada. Ahí lo dejo. Guardadlo. Es un clip. Es un buen clip este. Joder, para nada líder de primera. Vamos ahora con el pronóstico de la jornada, ¿de acuerdo? Aquí es donde yo me la juego y vosotros en comentarios, pues, también podéis jugarosla. Empezamos. A la vez, Getafe. Bueno, yo aquí voy a tirar un dos. Voy a tirar un dos. El Getafe creo que tiene opciones de ganas. Valencia, Huesca. Uh, baby, baby, baby. Valencia pecheando. Ah, otro pecheo del Valencia. Va, vamos a decir que gana Valencia en casa. Vamos a confiar en el Valencia en casa. Elche, Real Sociedad. Elche en casa contra la Real que vende en batalla del Madrid. Nah, Real Sociedad. Real Sociedad. Real Betis, Real Madrid. Ojo que visita el Villamarín el Real Madrid de Sissú. Betis que viene, pues, con dos victorias. Vamos a tirar una victoria más. Victoria del Betis. Venga, rompiéndole los pronósticos. Ole, ole, ole. Osasuna Levante. Osasuna que acaba de fichar a Joni. Madre mía, madre mía. Joni, me vuelves loco. Perdigón de cangas. Victoria, Osasuna. Victoria, Osasuna. Con gol de Joni y asistencia de Rubén García. Eibar Atleti. Buen partido. Buen partido, pero creo que gana el Atleti. Me la juego aquí con el Atleti, sí. Atleti. Atlético de Madrid, Granada. Vuelve a competición el Atleti y se enfrenta al líder actual de la primera división. Ah, bueno, vamos a tirar un empate. Vamos a tirar un empate. Venga, Eurogranada empatando en el Wanda Metropolitano. Venga. Cádiz, Sevilla. Cádiz, Sevilla. Sevilla que también vuelve al ruedo. Hombre, vamos a confiar en el Cádiz. Vamos a confiar en el Cádiz. Venga, nanomesa, cabeza. Daí para allá. Venga. Valladolid, Celta de Vigo. Bueno, el Celta que viene de aplastar literalmente al Valencia. Y el Valladolid que viene de pechear con el Betis. Vamos a tirar un empate. Un empate ahí. Y cierra la jornada en primera división. Fútbol Club Barcelona contra Villarreal. Villarreal que ya sabéis que, bueno, me gusta el equipo, pero el Barça es mucho Barça. En casa. Messi. Va, venga, vamos a decir que gana Barça. Vamos a tirar de Barça. ¿Ve lo picole? No, vamos a tirar. Va, Barça, Barça. Y ahora lo que os comentaba de esta nueva sección, ¿de acuerdo? La sección Big Wenger. Aquí aparecerá cada semana el que más puntos haga dentro de la liga que yo he creado. ¿Te puedes unir? Os dejaré el link abajo en el primer comentario si queréis. También tenéis de segunda división, ¿vale? Si os molan los fantasy, pues podéis participar. El que consiga ganar la liga se llevará suscripción gratuita a mi canal de Twitch. O sea que mucho ojo. Tenéis ahí que tener vuestros conocimientos y suerte, ¿de acuerdo? Esta jornada 50 puntazos hizo el que más consiguió con 8 jugadores, le sobraron 3. El Guayxuku, cuidado, con portero Álvaro, Mafeo 6 puntacos, Domínguez Duarte otros 6, Rubén Duarte otros 6, Montoro 6, Pombo 14. Esos 14 puntacos de Pombo. Coutinho que tiene interrogación porque, claro, en teoría se sumarían después, creo que es la movida. Tenemos a Salvi con 6, Gonalons con 6 y Munir y Suso, que no sumaron porque, evidentemente, son del Sevilla y no jugaron todavía, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis, 50 puntos a falta de 3 jugadores. Not bad at all. Si esta semana tú consigues hacer la mejor puntuación, pues aparecerás aquí. O sea que, bueno, esfuérzate y si no, a lo largo de la temporada, pues puede ser que lo consigas, ¿eh? Una jornada, quedar líder y pum, aparecer en la Liga Santander Review. Bien así, pues miramos esos jugadores que son los que mejor hicieron la jornada saliendo en este once. Más o menos, la cosa va por ahí. Así que nada, gente, hasta aquí la Liga Santander Review. Espero que os haya gustado. Mañana tendréis el episodio de Smart Bank, de segunda división. Tenéis más vídeos por el canal, pegadle un vistazo si es que llegáis nuevos. Si es que llegáis hoy y dices tú, ¿quién es este men? ¿Qué hace aquí un pavo de Asturias con la camiseta del Cádiz hablándome de primera división cuando en Asturias no hay ningún equipo en primera? Tú investiga por el canal, pega un vistazo, hombre, que no pasa nada. Confío en que consigamos esos mil me gusta, ¿vale? Quiero llegar a mil me gusta cada semana en esta serie y en la de segunda, ¿vale? Confío en vosotros, de verdad, de corazón. Y que si sois nuevos os suscribáis, que es gratis. Vuelvo a insistiros, y sé que soy muy brasas con Twitter, Instagram y Twitch. De verdad, pegadle un ojo, seguidme allí. De verdad, no os vais a arrepentir. Y nada, gente, pues yo me despido. Espero que os lo hayáis pasado bien. Espero que tenga suerte vuestro equipo, siempre que no juegue contra el Sporting de Gijón. Y, bueno, pues un abrazo a todos. Números uno. Chao. 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 Chao.